Y nos vamos a despedir con arte, porque regalar arte puede ser una buena opción para estas navidades. Desde hace seis años, el Círculo de Bellas Artes de la capital tinerfeña nos brinda una oportunidad de hacerlo a través del mercado del arte, oportunidad para adquirir un detalle diferente y a la vez trampolín para las nuevas generaciones de artistas. Con la variedad de ese mercadillo les dejamos. Volvemos después del telediario. La fachada del Círculo de Bellas Artes fotografía y precios que van desde los 15 euros hasta los 800. Este año el mercado del arte duplica su participación de artistas. Este año casi hemos duplicado el número de artistas del año pasado. Y bueno, lo que esperamos es que los ciudadanos sepan valorar el arte y sepan lo bien de precios que están en la mayor parte de las obras que están aquí, que probablemente con los años llegarán a valer mucho más. El viajero del faro es uno de ellos. Lleva más de un año captando momentos y aquí cree que hay una oportunidad para relanzar su trabajo. Pues me encanta la idea de compartir con todos estos grandes artistas, que siempre es muy enriquecedor ver el trabajo de los demás y compartir. Y eso a mí me llena muchísimo y me inspira para luego seguir trabajando. Arte de todo tipo, más que atrevido, rompedor, divertido, cálido, casi tantas propuestas como personas diferentes a las que queramos hacer un regalo. Arte de todo tipo, más que atrevido, rompedor, 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 rompedor. Arte de todo tipo, más que atrevido, rompedor, 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 rompedor.